¡Hola gente! Bienvenidos a Pokémon Sol Estamos donde mismo lo dejamos el otro día En el empezamiento de la prueba de Chris de tipo eléctrico Gente, estamos donde lo dejamos el otro día Pero no como lo dejamos el otro día Ya que he tenido que verme obligado a hacer algún que otro cambio en el equipo No por gusto gente, sino por necesidad Y es que tuve un error en la partida Así que tuve que empezarla de nuevo Y jugar hasta donde estábamos O sea, hasta este punto Que no es cerca del inicio, la verdad Es bastante avanzado ya en el juego Más o menos en la mitad del juego Me tocó volver a hacérmelo todo entero Entonces lo que hice fue hacerlo en plan de brisa y corriendo No tengo obviamente todos los objetos que tenía antes Tengo algunos Pokémon Pero no todos Voy a enseñaroslo gente Para empezar, tengo los Pokémon destrozados de la prueba Tenemos a Salandit Que es nuevo en el equipo Está sustituyendo a Torracat ¿Vale? Tenemos a Deciduai Que es Tartris Que ha evolucionado durante la aventura ¿Vale? Tenemos a Golem De Alola Quería una forma Alola Así que dije, venga, va Golem Tenemos a Mimikyu ¿Vale? Sustituyendo a... Bueno, Golem está sustituyendo a Licanrock Y Mimikyu está sustituyendo a... A Silveo Está Muddale ¿Vale? Muddale no ha cambiado Pero sí que le ha cambiado la habilidad Ya que el que tenía guardado En mi partida de Pokémon Luna En la mía propia Tenía ritmo propio en vez de firmeza Y por último tenemos a Greninjas Que Greninjas sí que no ha cambiado Es el mismo Creo que es el mismo ¿Vale? Así que aquí tenemos a Greninjas Este es el equipo que vamos a llevar A partir de ahora Y estoy pensando, gente Incluso Que no va a ser el definitivo Oye, ya que estamos Ya que he tenido este pequeño problema Con la partida La historia sigue por donde iba ¿Vale? Pero ya que he tenido este pequeño problema Con la partida Eh... Pues cuando lleguemos a la siguiente isla A lo mejor también hago algún que otro Cambio de Pokémon No todo Pero quizá algún que otro cambio Sí que haga, gente No lo sé aún Pero... Oye, puede ser Puede ser Vamos a curar a los Pokémon, gente Y continuamos con la aventura ¿Vale? Como ya digo La historia no... No ha variado ¿Vale? Empezamos hoy Donde mismo lo dejamos el otro día Así que sin problema Lo único pues Es que han cambiado algunos Pokémon Pero ya No... No pasa nada A lo mejor mañana Veis el capítulo Y en vez de tener a estos seis Tengo a Charizard Pues así decirlo Que eso Es lo de menos gente Bueno, hay que bajar del pico Jokulani Vale, por aquí no quiere pelear nadie Este sí Porque está aquí con la... Estaba haciendo yoga Y me ha visto entre las piernas Lo cual me da un poco de más yuyu Esta señorita Bueno, vamos a pelear contra ella Tenemos que... O sea, seguimos nuestra dinámica de pelear con todo el mundo Porque... Y más ahora, gente Ahora sí que necesito dinero Necesito... Ah, muy bien que necesito todo, gente Todo Eh... Salandita ahora mismo no tiene muy buenos ataques La verdad Los ataques que tiene son pésimos ¿Vale? Pero... Poco a poco, gente Envenenar al Clefairy No lo veo Porque va a tener un muro mágico ¿Qué os apostáis? Vamos con Asquas Furia Dragón Obviamente no, gente Furia Dragón no A ver, Asquas Vale, le quita muy poco Lo utiliza poder reserva Que me la hace mucho... No, no me hace mucho daño Es súper eficaz Sí, pero lo hemos aguantado bastante Y vamos con Asquas, entonces O sea, otro Asquas, quiero decir Contra Clefairy ¿Vale? He utilizado reducción Mmm... No me mola a mí Esos ataques de reducción, eh, gente Vamos a probar a tirar otro Asquas A ver si le acertamos No, lo fallamos Y utiliza doble ofetón Me golpeo una vez Vale, eso no ha sido doble ofetón O sí No me da cuenta de qué ataque era Vale, ahora sí que acertamos el Asquas Vale, le queda un solo Asquas Ah, ha sido espabila Vale, espabila Vale, vale, vale Pues otro Asquas nuevamente, gente Ahí va Asquas Bien, lo acertamos Y nos quitamos a Clefairy de en medio Perfecto Vale, le necesitamos algún ataque de tipo veneno Algún bomba lodo O algo así Tenemos tóxico Por si no, sale algún pocón de tipo acero Para poder envenenarlo Que es la gracia de Salandir, ¿no, gente? Ojito, ya Ya está el 33 LOL Es verdad que lo dejé rozando Rozando, rozando Bueno, nada, gente Primera evolución de este nuevo equipo Me da mucha raya que no hayáis podido ver La de... La de... Dartrix Pero es que está a nivel 36 Es otra cosa Que está también muy subido de nivel Al ser intercambiado De mi Pokémon Luna Han subido muy rápido de nivel Y lo que iba a decir Es que aquí me elegí a Poplio Era el único que me faltaba Por elegir Y digo, venga, va Me elijo a Poplio Y se me olvidó Que tiene que haber elegido Igualmente a Rowlet O al... O al ítem En su defecto Para que el profesor Me diera el cristal Z De mi starter Ahora me va a dar el de Poplio Que no quiero para nada Podría transferirme un Primarina Para poder usar su cristal Z Pero... Yo qué sé Vale, quiere aprender seducción Vamos a ver qué hace seducción Porque no me acuerdo Y vemos si se lo enseñamos o no A ver, seducción No No, 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 no No quiero aprender seducción ¿Para qué? No, no quiero Quiere aprender seducción No Conservamos movimientos antiguos Sí, mejor Conservamos movimientos antiguos Y ya Simplemente Vale, pues continuamos Gente con la aventura Vamos por aquí ¿Por aquí tiene que haber algo? No Pero por aquí la fuerza Sí Mira, aquí en la roca Hay algo Seguro No Vaya por Dios Y por aquí Aquí hierba Roca Nada Epa MT Volteo cambio Volteo cambio Gente Hice un vídeo De donde estaba en la MT Hace poco Y esta pues especialmente Me acordaba Porque es un ataque Que uso bastante Uso Sí, suelo usarlo Y me interesaba Quedarme con la localización Minior Mira, pues ya sabéis De dónde sale Minior Gente Me lo preguntaba Hice el otro día En la estrategia Bueno, el otro día Desde que estéis viendo este vídeo Hasta que hice la estrategia Han podido pasar como tres semanas Perfectamente, gente Pero perfectamente Vale, continuamos Minior en el pico Jokulani Así que Si el chico que Bueno, ahora le responderé El comentario Porque A lo mismo Ni ve la serie Es muy poquita gente Viendo la serie, gente Vale, a ver Continuamos Aquí hay un hombre Que también quiere pelear Por supuesto Y probablemente Tenga Pokémon De tipo roca O algo así Y nosotros vamos con Con Salasel O tipo lucha Tipo tierra Voldor Tipo roca Vale, pues hay que cambiar Y vamos a cambiar A Deciduay Creo yo Ya que Esa grenilla Aguanta muy Muy poco Muy, muy poco Pero claro También es verdad Que está al 43 Y está al 27 Pero si se sacará A Deciduay O Moose Dale en su defecto Miniquid incluso Pero no Deciduay Que es el que menos nivel Tiene, gente Así que vamos a intentar Igualar los niveles Igualarlos un poquito Vale Defensa férrea Se sube encima de todo La defensa física En dos niveles Creo, ¿no? Es en dos niveles Muchos, sí Dos niveles Vale, pues Vamos a probar Con hoja afilada Probar con hoja afilada Por cierto Deciduay ha aprendido Punta la sombría Que es su ataque característico Cuando se haga un Pokémon Psíquico Fantasma Lo utilizo Para que Para que lo veáis Vale, no me ha quitado nada Me ha quitado un PS Me ha quitado un solo PS Vale, pues Hoja afilada nuevamente Y como lo hemos quitado La robustez Va a caer De alguna manera Se había subido La defensa física Así que Vale Pues este Voldor cae Cae y sin problema Nada Geodude es el siguiente Pero va a ser Geodude normal O Geodude de Alola Sea normal O sea de Alola Moosedale se lo carga Así que Vamos a cambiar a Moosedale Metemos a Moosedale Gente Ahí está Moosedale Entra Geodude Que es el de Alola Vale Pues también Torremoto Bueno, Terra Temblor En este caso Y no lo cargamos Lo quitamos de en medio Fácilmente Terra Temblor Ahí es Uy, se queda por la robustez Cierto La robustez Vale Le hemos bajado la velocidad Utiliza trampas rocas Eso me gustó Que tanto Lican Rock Como Golem de Alola Bueno, Geodude de Alola Aprendían trampas rocas Por nivel Eso está muy bien Teniendo en cuenta Que no hay tutores Pues está bastante bien Hay Hay tutores Pero No se dan Todos los movimientos Había uno Para los objetos De la crianza Otro para Los objetos Del combate Y otro para las Megapiedras Pero tutores De movimiento De decir O sea Como en el Resor Batalla No vi Si alguno lo ha descubierto Ya, gente Me lo ponga abajo En los comentarios Pero Yo no vi Vale Y esto es Una Pesobol Vale ¿Y por aquí hay algo? Es para Por aquí hay Pokémon Vale Es un Por aquí salen muchos Skarmory Muchos Ditto Un Minior Puede ser que El Sol sea diferente Pero en Luna estaba Skarmory Estaba Ditto Voy a tirar El Super Repelente O lo que sea Que tenga Que ahora mismo No me acuerdo Super Repelente A ver Por aquí tenemos Objetos nuevos Si Lo acepto Vamos a escalar El Profesor Que hay que dársela Volteo Cambio Pesobol Y Rapid Ball Vale A ver Hemos tirado Un Super Repelente Así que vamos a investigar Esta hierba Un combate Porque siempre tengo Que hipar Cuando estoy grabando Gente Es el único momento Del día En el que grabo En el que hipo Increíble Vale A ver Un Cría Poké 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 Conlector Pasinian Este tipo Lucha Creo Este era tipo Lucha Y el otro era Normal Psíquico Puede ser Creo que sí Si este tipo Lucha A Decidue No le hace nada A Mimikyu Menos O sea Mimikyu Es que ni Ni le tose Vamos con Decidue Bueno espérate Que nivel tiene Mimikyu 36 Vamos con Mimikyu Va Y así por lo menos Lo veis A Decidue Ya lo habéis visto Por lo menos Veis ahora Mimikyu Vale A ver Es Mimikyu Va contra Valencia de Ribo No me afecta Obviamente Vamos con Espérate Si no tengo ataque De tipo Hada Lo pensaba que tenía Ataque de tipo Hada No tenemos Ataque de tipo Hada Vamos con Garra Humbría Y así vemos De que tipo es Es que no me sé De que tipo es Vale No es normal O sea que puede ser Lucha Y hemos quitado Bastante vida No he visto Si podía que era Super eficaz o no No me da cuenta Me acaba de romper El disfraz Pero somos más rápido Se rompe el disfraz Número de golpe 2 Vale Vamos con otro Garra Humbría Y deberíamos de quitarnos Lo de en medio Si antes le hemos bajado Más de la mitad De la vida Ahora Lo tributamos Vale Neutro O sea no pone Que sea super eficaz Ni nada Yo creo que es tipo Lucha puro La verdad Que no me sé O sea Hay Pokémon De los que no me sé El tipo Obviamente Oranguru Este creo que sí Que era normal Psíquico Así que Cambiamos de Pokémon Y metemos a Grenilla Aunque podríamos quedarnos Con Con Mimikiu Me puede dejar Algo Mimikiu La verdad Dios Hay Pokémon De los que obviamente No me sé El tipo Todavía Pokémon Con los que no me he cruzado Pues aún no No me sé El tipo Por ejemplo La primera vez Que me crucé Con Toxapex Me vi negro Para poder quitarme Lo de encima Gente Es tipo Agua Veneno Y claro Como yo pensaba Que era de tipo acero Madreña cuestión Le hemos dado Como yo pensaba Que era de tipo acero Es tipo Sí acero Le estaba Le estaba pegando Con fuego Y evidentemente El fuego Pues no era eficaz Y en el momento En el que vi Que era No muy eficaz Dije Joder Pues que está pasando aquí No Decidme No quiero que aprenda Golpe bajo Que podría aprenderlo Pero no No quiero No podemos Falta que tipo Volador Que nos viene bien El fantasma Y el planta Y luego tenemos Síntesis Que nos viene Estupendísimamente Así que No quiero Vale Vale Un microcorte En la grabación De la cámara Pero no en el juego Vale Continuamos por aquí Que aquí hay una Pokéball Y después Como subo arriba Tiene que haber Alguna forma de subir ¿No? Si ahí estoy viendo La rampa Hay una rampa Más adelante Vale Por aquí hay algo Bueno aquí hay un cartel Que no sé que dice Sabías que Puedes cambiar la foto De tu pasaporte De entrenador Tantas veces como quieras Cada vez que cambies De ropa o de peinado La foto se actualizará sola Así da gusto ¿No? Pues sí la verdad Vale gente Hemos llegado al final Del pico Quiero decir Que es por usar El exebuto bus ¿Quieres bajar hasta La base del pico? Sí Quiero bajar a la base del pico Porque hay que ir Al parque de Malie A entregarle la máscara Al profesor ¿Vale? Así que vamos a utilizar Al Charizard Ya que pilla un pelín Retirado O sea A pesar que El punto amarillo Donde estamos nosotros La flechita Donde tenemos que ir nosotros Un pelín Una chispa No, no es mucho Pero oye El Charizard Pues es más rápido Vamos a Charizard Aprovecho para curar A los Pokémon O lo he curado Antes de venir Lo he curado ¿Verdad? Bueno Pero vamos a curarlos Porque Por lo que pueda pasar Gente Yo sé lo que va a pasar Pero por lo que pueda pasar Vale No llevamos mal equipo Gente La verdad es que me mola También este equipo Además La gracia también es tener Alguna forma de Alola Ya que son nuevas y tal ¿No? Y la verdad es que Wallet me gusta bastante Night Tales Me gusta bastante también Había pensado también mucho En Night Tales Pero no aprendí a ataques De tipo Hada pronto Después me di cuenta Que Mimikyu tampoco Pero bueno Ya que tenemos a Mimikyu Vamos a dejarlo ahí Que subo un poquito de nivel A ver si Para cuando realmente Lo necesite Que casi al final Por lo menos sabe Carantoña Como mínimo Una liga Pokémon A ti se te va la olla Cuatro turnos ¿Qué dice este tío? ¿Qué pasa? Luchad todos contra mí A la vez Si tenéis a Gaia Soy un experto en Pokémon No tendríais ni una posibilidad ¿Queréis comprobarlo En un Battle Royale? Estás de broma ¿No? No tendremos piedad A por todas Profesor Kukui Al Team Skull Se ha ido de la fuerza Por la boca Battle Royale Suena interesante Puedes arrasar Con tres Pokémon Al mismo tiempo Guzmán Entra en escena Gente Guzmán El jefe Ha llegado el jefe Vamos a ver Que no cuenta Guzmán Gente He aquí el más grande El más odiado El protagonista De vuestras peores pesadillas El amo del cotarro Guzmán Al loro gente ¿Estáis listos Para el evento del siglo? La gran lucha Entre el genialísimo Guzmán Y el profesorcillo Pokémon Kukui Ojito que se está riendo Se está riendo el profesor ¿Y gente? Míranos Kukui Tú y yo éramos jóvenes Con ilusiones Con aspiraciones Teníamos un sueño Un sencillo sueño Llegar a ser capitanes Entiendo tus motivaciones No creas que no Deshacerte de tradiciones Tan anticuadas Como los Kauna Y los capitanes Y darle un soplo De aire fresco A esta región Tan anclada En el pasado Te entiendo muy bien Amigo mío Pero aquí No nos hace falta Eso de la liga Pokémon Y te digo por qué Porque ya está claro Quién es el entrenador Más fuerte De toda la región Eso es lo que tú crees Guzmán No es que no pudiera Convertirme en capitán Es que no quise Tenía un sueño Que cumplir Cuando estaba paseando Pensando En qué movimiento Usar para ganar A Kaudan Lo vi claro La respuesta Era evidente No existe el movimiento Más fuerte La clave está En saber adaptarse A cada situación Junto a tus Pokémon Y entonces Se me ocurrió Crear un lugar Donde los entrenadores Deban hacer frente A este tipo de situaciones La liga Pokémon Venga Guzmán Menos hablar Y más mostrar Esas habilidades De las que tanto Haces gala Aunque No vamos a ponértelo fácil ¿Verdad Serena? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Vas a hacer pelear a mí? Pringao ¿Tú también estás perdiendo El tiempo con las pruebas esas? No pareces familia Del viejo Kaudan Serena llegó a Lola Hace poco Y ahora está descubriendo Descubriendo Experimentando Y viviendo Cada nuevo desafío En la vida Como una gran aventura Serena está realmente Compenetrada Con Salasel Pero Si de verdad Eres el más fuerte No tienes nada que temer Voy a tener que bajarte Los humos Ojito gente Mira se fijan En esta pulsera Z Así que tienes Una pulsera Z ¿Eh? ¿Por qué pierdes el tiempo Con estas zorradas? ¿Crees que vas a sacar Al... ¿Qué crees que vas a sacar De todo esto? ¿Quiero hacerme más fuerte O es lo que quiero averiguar? Gente Yo quiero hacerme más fuerte Menuda pérdida de tiempo En fin Kukui Antes de acabar contigo Pienso a ramplear Con todo lo que te importa Yo soy la destrucción Personificada Preparados para recibir Una buena dosis De Guzmán Muy bien gente Comparte contra Guzmán Líder del Team School A ver cómo nos va Tiene Pokémon bastante Fuerte Había uno Que también me costó vencer Porque no sabía De qué tipo era Y no sé si es el primero Que saco O es el segundo Saca a Golizopod Vale Pues este era gente Ahora sí que sé De qué tipo es Pero en su día No tenía ni idea Es tipo Agua Bicho ¿Vale? Le sacamos un par de niveles Ascuas no va a ser Gran cosa Tenemos un poder Z Que es de tipo Fuego A ver el neutro Podríamos utilizarlo Vamos a darle caña No lo vamos a quitar Pero quiero que Baje la vida A menos de la mitad Para que lo cambie Porque tiene la vida Retirada ¿Vale? Así que cuando le baja La vida a menos de la mitad Se retira No sé exactamente El porcentaje exacto De vida que tiene que tener Pero sí que Se retira Vale Vamos con Necatom Pepirica A ver cuánto le quitamos Espero quitarle más de la mitad Más de la mitad Más de la mitad Perfecto ¿Veis? Retirada de Golizopod Se retira Y me deja O sea me da vía libre Vale Saca a Ariados A Ariados no lo podemos cargar Con un Acqua Porque Ariados es flojito O sea aguanta muy poquito Utiliza golpe bajo Vale Para Ariados es por dos No es neutro Así que Es súper eficaz Le hemos quitado A Ariados Lo mismo con un Asquash Que al otro Con Con Necatombe Epirica ¿Eh gente? Vale Perfecto Vale Ahora va a sacar A Golizopod Y podemos cambiar De Pokémon Perfectamente Antes no Su Pokémon Pega muy fuerte No sé que stats Tendrá Pero pega bastante fuerte La verdad Pega bastante fuerte Vale Grenilla Su nivel 44 Eh sí Creo que quiero cambiar De Pokémon Cambiamos de Pokémon Y metemos a Golem Metemos a Golem Gente Lo retiramos Entre Golem Que tampoco había salido Hasta ahora Alguien más que no haya salido Hasta ahora De los nuevos Gente Creo que no Musday no es nuevo Y el niño tampoco Los otros cuatro Son nuevos Y han salido Vale Yo creo que con Puño o Trueno No lo podemos tumbar ¿No? Además somos más rápidos Supongo que hay que ser muy lento Para que Golem sea más rápido Madre mía Vale Es súper eficaz Así que quede gritado Me mola mucho Golem Espero que sea útil Espero que sea útil Gente Ya veo que te lo curras Vale Tres mil seiscientos Pokégenes Por vencer Está bastante bien La música mola ¿Qué estás haciendo Guzmán? ¡Ah! Tú y tu equipo Tenéis que arrasar con todo No ser arrasados Serena ¿No? Me he quedado con tu cara Serena ¿No? Me he quedado con tu cara Acabaré contigo la próxima vez No lo tengo yo tan claro ¿Eh Guzmán? No lo tengo yo tan claro El jefe se ha dejado ganar Porque le dabas pena Verás cuando se emplee a fondo Joder ¿Cuándo que sí? El team Skull se ha llevado su merecido Y de manos de una niña Gua Serena Muy bien hecho Serena Guau Menuda demostración Los has dejado para el arrastre Ah Sí Se me olvidaba Tengo que darte Tengo que darte algo muy importante Un cristal Z para Primarina La evolución del poplio Que elegiste al comienzo De tu aventura Obviamente Por tonto me quedo sin mi Deciduaistal O como se llame ese cristal Deciduaistal Deciduaistal No El dueyestal Dueyestal se llama Vale Eh O sea Guardamos el cristal Por cierto No te di olaria o algo para mi Una máscara o algo He de devolvérsela a Royale El enmascarado Es un buen amigo mío ¿Sabes? Vale Pues le damos la máscara Ahora que lo pienso ¿Dónde está Lilia? Pues no tengo ni idea Ah Mírala Estoy aquí Y yo también Zarala La chica de la biblioteca ¿Eh gente? Y supongo que Tilo seguirá en la tienda de Malasata Zampando sin mesura Me teníais muy preocupada Cuando me entendí de que os estabais enfrentando al Team Skull Casi me da un patatús He oído decir que hay que andarse con cuidado con ellos Ah Pagoso para tanto Pues yo creo que no hay nada como un buen intercambio de movimientos Para conocer bien a tu adversario En fin Me pido el monte de la anaquila Que la liga de Pokémon no va a crearse sola Serena Dúdale duro al recorrido insular Te deseo mucha suerte En el resto de pruebas Ok, profe Y con estas dos chicas ¿Qué hacemos? Serena Prométeme que te andarás con cuidado Que sí, Lilia Tranquila Y Zarala dice que sí Enhorabuena por haber superado la prueba de Chris Serena Eres alucinante Para llegar al emplazamiento de la próxima Tendrás que atravesar la ruta 11 Hasta llegar a la aldea Tapu Si te pierdes pide la ayuda a algún policía Tú puedes Ánimo Bueno Lilia Tú y yo nos vamos de compras ahora mismito Pues mira Sansa han hecho amiga y todo Al final la bibliotecaria y Lilia Vale gente Si tenemos alguna duda Empezamos a un policía O que mejor Que preguntarle a Rotom Ahora que ha superado la prueba de Chris No va a tiempo leerlo Pero yo creo que es mejor preguntarle a Rotom Sinceramente Rotom nos dice donde tenemos que ir De hecho pulsamos el mapa Y Rotom nos dice que hay que ir hasta aquí Pues aquí es donde hay que ir gente De hecho bueno No es aquí donde hay que ir Aquí es donde sucederá algo Vale Pero realmente La ruta que viene ahora Es muy larga Se viene mucho a combate gente Hasta llegar a la aldea Topu Que está lejos de cojones Bueno gente Lo que hay Pero eso será en los próximos capítulos Gente por hoy lo dejamos Yo creo que por hoy ha estado bastante bien Así que gente Si os ha gustado este capítulo de Pokémon Sol Le podéis dar a like Dejadme un buen comentario Suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós